...el reclamo de poner fin al encierro de los cinco prisioneros cubanos en cárceles norteamericanas hizo de la velada por la solidaridad reunión de amigos. Jóvenes de 33 países, miembros de las brigadas de trabajo Amigos de Cuba, dieron la bienvenida al delegado guineano Sandro Dauzó, participante en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. La primera conclusión que yo saqué es que antes en Cuba luchábamos contra el bloqueo y luchábamos por la liberación de los cinco y luchábamos por la causa justa de Cuba y ahora parece que debemos luchar más por lo que yo vi ahí en Sudáfrica. Porque usted con gore de Cuba, o ese collar de Cuba, o plover que tiene bandera de Cuba ahí, no pasa a nadie, no te cogen para sacar una foto. Que te encuentran, te digo, Cuba. Si tú dices sí, te digo, viva Cuba, viva Fidel, viva Ernesto Che Guevara. Llaves para abrir prisiones es la campaña que el ICAP en Camagüey dio a conocer como iniciativa de reclamo al gobierno norteamericano que mantiene a los cinco compatriotas presos desde hace 12 largos años. La verdad de Cuba, el esfuerzo de un pueblo que ha hecho de la solidaridad precepto y prédica de la revolución se abre paso a pesar de las falacias. Los miles de jóvenes formados son tan solo la concreción de cuánta gloria cabe en un grano de maíz. 50 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. En Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias. Gracias.